La Morada del Espíritu La Morada del Espíritu Su tabló de estudio para esta semana es el siguiente. Primera columna, primer renglón, 3, 4, 5. Segundo renglón, clave 6, clave 7 y clave 8. Tercer y último renglón, clave 9, clave 10 y clave 11. Este tabló enfatiza la clave 7 como término medio entre los pares 3 y 11, 4 y 10, 5 y 9, 6 y 8. Además de estas combinaciones, consideraremos las secuencias 3, 4, 5, 9, 10, 11. De estas, el primer grupo ha sido interpretado en la lección 12 y el segundo será interpretado en la lección 14. Recordará que receptividad, voluntad, es el significado general que se ha dado a la clave 7. Esta clave representa a la personalidad como un vehículo del principio directivo del universo. La personalidad es un campo móvil de acción, como una carroza, cercada por los límites del organismo y del medio ambiente. El cochero en el carro es el verdadero yo, idéntico al poder que pone en movimiento al universo y lo mantiene funcionando a través de los diversos ciclos de transformación. El cochero es la voluntad única, la sabiduría eterna nos enseña que el poder de la voluntad en cualquier personalidad humana realmente es un influjo de la energía directiva simbolizada por el cochero. La carroza es el organismo personal que arrastrada o movida por dos esfinges que representan las fases positiva y negativa de la sensación y recibe el influjo del poder de la voluntad universal a través de los canales subconscientes, como muestra en la clave 6. Cuando consideramos a la clave 7 como un símbolo de mediación, el énfasis recae en lo que está representado por el carro mismo, esto es, sobre la función del organismo personal como el vehículo de la vida única. Por lo tanto, al decir que la clave 7 es la agencia que vincula a la clave 3 con la clave 11, nos referimos a que el influjo de la fuerza de la voluntad cósmica es el medio por el cual el poder subconsciente de hacer imágenes, clave 3, es capaz de producir el desarrollo de la fe. La fe ha sido llamada el puente hacia el conocimiento. Sin embargo, el conocimiento se puede definir como aquello que siempre funciona cuando se aplica correctamente. Tener fe en aquello que no funciona solamente aumenta nuestra ignorancia y así nunca puede conducir al conocimiento. Como se enseña en estas lecciones progresivas, una característica fundamental de la sabiduría eterna es que estas enseñanzas siempre funcionan cuando se estudian apropiadamente y se aplican diligentemente. Así que lo que empieza con la fe termina con el conocimiento, y este conocimiento aplicado correctamente, como lo enseñan los maestros orientales, ajusta nuestro karma, clave 11, al ritmo y equilibrio perfecto del universo manifestado del que somos parte. Cuando somos receptivos conscientemente al influjo del poder de la vida y sometemos conscientemente cada detalle de nuestra vida personal a su dirección, nos armonizamos automáticamente con este ritmo cósmico y nos colocamos en el fulcro del equilibrio de esta gran totalidad. Este universo que es el aspecto manifestado de Dios, o si lo prefiere, el origen único de donde todo proviene. Esta receptividad consciente aclara nuestras imágenes mentales y nuestra intención de actuar como vehículos de la vida única. Se transmite a los niveles subconscientes en donde trabaja para producir desde el jardín de la emperatriz el pan de la vida en la forma de deseos correctos. Entonces, puesto que imaginamos verdaderamente, a medida que nuestros pensamientos toman forma en la acción, ajustan nuestra vida personal y nuestro karma, en forma tal que nos conectamos armoniosamente con la operación de la ley del equilibrio universal. Además, la receptividad es el medio por el cual se nos permite recibir el poder regulador directo, simbolizado por el emperador. Cuando somos receptivos apropiadamente, nuestro razonamiento personal se encuentra al unísono con la razón universal. Entonces vemos las cosas como son en realidad, no solamente como parecen. Nuestra receptividad nos coloca en una relación consciente con los ciclos de actividad universal simbolizados por la rueda de la fortuna. A quienes desconocen nuestro modo de proceder, les parece que tenemos un control inusual sobre las circunstancias o que somos inusitadamente afortunados. Aparentemente, hacemos que las cosas ocurran a nuestra conveniencia. Hacemos maravillas que asombran a todos los que las contemplan. Sin embargo, a nosotros nos parece diferente. Sabemos que todo lo que hacemos es someternos completamente a la influencia del principio directivo del universo. Cuando lo hacemos, descubrimos que los más pequeños detalles de nuestra experiencia diaria entran en armonía con el orden cósmico. Así, nuestros pensamientos, palabras y actos se vuelven la manifestación especializada de las tendencias cósmicas. La receptividad también nos permite cosechar todos los beneficios de la intuición. Como ya ha aprendido, la verdadera intuición, la inteligencia triunfante y eterna, nos enseña invariablemente cómo aplicar algún principio que es verdadero eternamente a la solución de un problema personal particular. El principio siempre es universal, pero la intuición es la que nos permite ver exactamente cómo el principio se aplica a la situación que nos confronta y así poder cambiarla. Mientras más receptivos somos, más intuitivos nos volvemos y podemos ver el sendero ante nosotros de una manera más clara y mejor. Este es el sendero que conducirá finalmente a la unión consciente con la identidad única representada por el ermitaño. Además, la clave 7 es el eslabón entre la clave 6 y la clave 8. Al considerar continuamente a la personalidad como el vehículo de la voluntad universal, experimentamos los resultados positivos de la relación armoniosa entre las mentes conscientes y subconsciente, como está representado en los amantes. Esta actitud de disposición constituye la más poderosa sugestión para la subconsciencia. Elimina los efectos negativos del concepto erróneo de que tenemos que realizar cualquier cosa a través del ejercicio de poderes meramente personales. Los poderes asumen una forma personal cuando se expresan en pensamiento, palabra y actos. Pero sabemos que los poderes mismos no tienen su origen en el campo de la personalidad. La subconsciencia, actuando en respuesta a la sugerencia de que la personalidad es la morada de la omnipotencia misma, alinea las fuerzas subhumanas del campo personal con esta sugerencia. Así son ajustadas las funciones del organismo entero y aún la estructura corporal es alterada. Las bestias salvajes de la naturaleza inferior son domadas y puestas bajo control. Una corriente de fuerza surge a través de todo el organismo y todos los poderes de la personalidad son coordinados. En la secuencia 3, 4 y 5, la clave 4 es el término medio. Nos muestra el poder de la razón, como el eslabón entre los procesos subconscientes de la imaginación mental y las actividades supraconscientes que nos conducen a la enseñanza del maestro interno. El proceso deductivo de la mente subconsciente forma grupos y conjuntos de ideas asociadas que son sometidas a la función reguladora del razonamiento autoconsciente simbolizado por el emperador. Hasta que esto se ha logrado y los materiales provistos por la imaginación creadora de la subconsciencia han sido ordenados y clasificados, estamos preparados para escuchar la voz interior, ya que el proceso de ordenar y de clasificar conscientemente nuestras imágenes mentales hace evidente la naturaleza de nuestros problemas. Solamente entonces percibimos en qué aspectos estamos todavía en la ignorancia. Mientras no conocemos lo que no sabemos, no estamos listos para buscar, mucho menos para beneficiarnos, de la guía superior representada por el hierofante, porque la intuición nos proporciona la luz procedente de lo superior, pero solamente hasta que estamos listos para buscar esa luz. Si no sabemos cómo preguntar, no podemos recibir la instrucción superior. Y hasta que nuestro razonamiento consciente nos haya mostrado claramente qué es lo que no sabemos, no podemos formular las preguntas específicas necesarias. Si esperamos recibir de la voz interior esa elucidación definida de los principios que nos guiará al pensamiento y a la acción correcta. La secuencia 9, 10, 11 muestra la rueda de la fortuna como el término medio entre el ermitaño y la justicia. El ermitaño es el mismo que el auriga y realmente también es el mismo que el emperador y el hierofante. Él es el poder guía que ilumina nuestro sendero hacia las alturas de la realización espiritual. La montaña donde él está se encuentra dentro de nosotros, no afuera. Por consiguiente, el sendero que conduce a esta altura es la senda del progreso gradual en la ciencia del autoconocimiento. El ermitaño es la meta de nuestras esperanzas y también es el fundamento de nuestra existencia personal. La rueda de la fortuna representa los ciclos de la ley cósmica por medio de los cuales el poder de la identidad única es comunicado a nosotros, sus centros de expresión. El resultado de la operación de la ley representada por la clave 10 se muestra en la clave 11. La identidad única ajusta nuestras vidas personales a través de la secuencia ordenada de su propia manifestación. Cuanto más claramente percibamos esto, más definitivamente estamos establecidos en la fe. Aprendemos a decir, así sea, al orden celeste. No importa lo que las cosas nos parezcan, afirmamos que la situación presente es un desarrollo ordenado de todas las condiciones previas. Comprenda que la fe en el orden cósmico no es tan solo una simulación. Es, en realidad, una deducción lógica de lo que conocemos del poder, la sabiduría y la belleza de la realidad única. Y después, a medida que ascendemos más alto en el sendero, nuestra fe es transmutada y se vuelve conocimiento. Conocimiento nacido de la percepción directa. Con relación a esto, como lo ejemplifica la idea de la victoria, que está definitivamente asociada con la clave 7 a través de su número. Alberto Pique escribe. La victoria es el éxito perfecto, al que la Deidad, para quien el futuro es presente, atiende. Y para sus criaturas, la victoria es el resultado del plan del equilibrio, adoptado por la Deidad en todas partes. Es la reconciliación de la luz y las tinieblas, del bien y el mal, de la libre voluntad y la necesidad, de la omnipotencia de Dios y la libertad del hombre, de la armoniosa presentación y resultado de todo, sin lo cual el universo sería un fracaso. Es la perfección inherente a la Deidad, manifestada en su idea del universo. Pero es la perfección, considerada como el resultado exitoso, que tanto causa o produce como es. La perfección del plan es su éxito, es la sabiduría prevaleciendo sobre la casualidad, y a su vez, produce y es la gloria y la alabanza del gran autor infinito, cuyo plan es así, triunfante y glorioso. Moral y dogma Nuestra afirmación de que el proceso creador es un éxito ahora, incluye la comprensión de que puesto que todavía no somos conocedores de todo, ni lo vemos todo, es más lógico asumir que los fracasos aparentes deben su apariencia a nuestra ignorancia. En relación con esto, podemos citar también de El escultor habla, en el que Jacobo Epstein presenta este punto de vista. No estoy de acuerdo con la teoría de que la varita mágica cambia a algo feo en la naturaleza, la transmutación en algo hermoso por un pintor o escultor. La cosa misma siempre es bella, o aparecerá bella a la persona que sabe cómo mirarla. La belleza siempre estuvo allí. Solamente las circunstancias accidentales de la vida ocultan la belleza, ocasionalmente de algunas personas y de otras, siempre. Saber cómo mirarla Eso es lo importante. No necesitamos estar de acuerdo con la opinión de Epstein de que la incapacidad de mirar es solamente el resultado de circunstancias fortuitas. Más bien diríamos que la iluminación llega a cada quien a su debido tiempo, No por casualidad, sino por un desarrollo que opera desde dentro hacia afuera, bajo la guía de la identidad única. Siga el mismo plan general en su práctica durante esta semana, como en las lecciones precedentes. Escriba usted mismo. Seis meditaciones. Tarot de los constructores de la DITUM www.bota.org Transmitiendo energía fina Sábado 20 de abril del año 2024 Desde el eje neovolcánico Cholula, Puebla, México Hemisferio norte de la Gran América Navegando juntos En el planeta Madre Tierra En el planeta Madre Tierra En el planeta Madre Tierra Tierra Más así Exécuto Gracias.